¿Cuándo estabas nacido? Fue nacido en 1976. ¿Cuándo recibiste tu primer diploma? Recibí mi primer diploma en 2007. ¿Cómo participaste en la Comisión de Banca y Servicios de Banca? Fue participado en el cargo de seguridad de la compañía CONTAONI de la Unión Mexicana. ¿Cuál fue tu experiencia en la BBVA? ¿Cuál fue tu experiencia en la BBVA? Fue un accountante general de cinco años. Fue responsable de los estados financieros y las bancas. ¿Cuánto tiempo trabajé como un general de compañía en Tokio? Fue cuatro años como un general de compañía en Tokio. ¿Cuánto tiempo estudiaste en el Tumbala Chiapas Computing Center? Fue estudiado en el Tumbala Chiapas Computing Center por más de cinco años. ¿Cuándo empezaste a entrenar como profesional? Empecé a entrenar como profesional en 2019. ¿Cuál capacidad de la Universidad de Guárez de Tánamez de Tabasco te proporcionó? ¿Cuál es la Universidad de Guárez de Tánamez de Tabasco? ¿Cuánto tiempo llevó el degrado de bachiller en financiero y financiero? ¿Cuánto tiempo tomaste? Yo aprendí un año bachiller en la Bachillería de Financias y jurídicas. ¿Cuántos lenguajes te ha aprendido? Yo aprendí con dos lenguajes. Gracias.